Elsa ya no es la joven enérgica que era cuando recibió la granja de sus padres, pero la vejez no ha perdido el brillo en sus ojos. Cada línea del rostro de Elsa, las arrugas más gruesas, cuentan una historia de dedicación y perseverancia. Durante 50 años cuidó esta tierra con todo su amor, como si fuera su única creación. La granja, con sus huertos, grandes pastos y graneros donde residen los animales, no es sólo un lugar para trabajar sino también un lugar profundamente conectado con su vida espiritual. Sin embargo, Elsa no está sola en su viaje de cuidado y gestión de la granja. A su lado hay un amigo leal y de confianza, Canasio, el burro a quien Elsa considera un miembro más de la familia. Canasio no es un burro cualquiera. Es un símbolo de perseverancia, una criatura fuerte que ha ayudado a Elsa a superar muchos desafíos en la vida. Canasio y Elsa tienen un vínculo inseparable, una amistad silenciosa pero profunda, construida a lo largo de décadas compartiendo cada momento de la vida juntos, cada madrugada. Cuando recién salía el sol, Elsa y Canasio empezaban un nuevo día paseando por la finca. Canasio, de apariencia tranquila y fuerte, siempre caminaba con paso firme detrás de ella, deteniéndose a veces para mordisquear alguna hierba tierna a lo largo del camino, mientras sus ojos tiernos observaban el mundo que lo rodeaba. Elsa solía sentarse en una pequeña silla de madera en el porche delantero, observando a Canasio trabajar en el jardín. Para ella, Canasio no es sólo un burro que la ayuda en el trabajo duro, sino también un confidente que llena el vacío solitario que ha experimentado durante muchos años viviendo sola en la finca. Cuando los padres de Elsa fallecieron, la finca se convirtió en un lugar de recuerdos, donde cada planta, cada rincón del jardín contenía su imagen. Pero la tristeza y la soledad nunca han sido demasiado melancólicas porque Canasio siempre está a su lado, recordándole a Elsa que todavía tiene un amigo leal en esta vida. Al final de la tarde, cuando cae el atardecer, suele sentarse junto a Canasio, acariciando en silencio su suave pelaje. Compartiendo historias que sólo ellos dos entienden. Parecía que Canasio también sentía todo, sus ojos eran tiernos, llenos de simpatía. Los años trabajando en la finca no fueron fáciles. Hay días en los que pasan tormentas e inundaciones, en los que arrancan árboles y los animales de la granja tienen miedo. Elsa ha pasado por muchos inviernos fríos, sus manos están callosas por el trabajo duro. Pero Canasio siempre estuvo ahí, tirando de grandes carros de madera para ayudarla a reparar el granero o acompañándola a todas partes a recoger leña. Canasio nunca se queja, siempre es tranquilo y leal, soportando todos los desafíos con Elsa. Elsa amaba a Canasio no sólo porque la ayudaba en su trabajo sino también porque su presencia le brindaba un gran consuelo. En sus años crepusculares, cuando muchos amigos cercanos habían dejado este mundo, Canasio seguía allí como una amiga persistente, testigo de todos los cambios en su vida. Había noches, cuando afuera azotaba una tormenta, Elsa se sentaba junto a la ventana, escuchando el sonido de la lluvia caer y mirando a Canasio durmiendo plácidamente en el granero. Una extraña paz llenó su corazón. Canasio es para ella un estímulo para seguir viviendo y trabajando, a pesar de las dificultades, la vida en la granja para Elsa es más que una simple serie de tareas agrícolas repetitivas. Fueron momentos que mezclaban paz y emociones profundas, donde encontraba consuelo en las cosas más simples, en el sonido del viento que soplaba entre los prados. En las alas de las gaviotas deslizándose por el cielo y, sobre todo, en la mirada leal de Canasio cada uno. Vez que la miró. Elsa siente que esta finca, junto con Canasio, es todo lo que necesita para mantener caliente su corazón, incluso en sus momentos más solitarios. Mucha gente puede pensar que Elsa lleva una vida monótona y cerrada, pero para ella esta finca y Canasio son un mundo entero. Nunca se sintió verdaderamente sola, porque cada día, cuando amanecía y cantaban los pájaros, Elsa sabía que siempre tenía a Canasio a su lado, dispuesto a aceptar lo que la vida le deparara, en una tarde de otoño, mientras el viento soplaba suavemente entre los dorados campos de trigo. Elsa conoció a Thompson por primera vez. Thompson era diez años menor que Elsa, un hombre de ojos brillantes y sonrisa confiada, con un entusiasmo y una energía que Elsa no había sentido en mucho tiempo. Su aparición fue como un soplo de aire fresco, que avivó su tranquila y algo solitaria vida en la granja. Thompson proviene de un pueblo lejano, donde la gente está acostumbrada a un estilo de vida moderno y desafiante. Pero su corazón siempre pertenece a los campos y al vasto cielo y la tierra. Cuando llega al valle en busca de trabajo, no espera encontrar más, una mujer como Elsa, resiliente pero también solitaria, y una granja llena de potencial esperando a ser explorada. Elsa, al principio, se muestra un poco reservada ante la juventud y franqueza de Thompson, pero no se puede negar que su presencia trae una sensación de paz y esperanza. Comenzaron a hablar más, a compartir historias sobre la vida y los sueños que ambos mantenían escondidos en sus corazones. Elsa estaba acostumbrada a vivir sola, pero cuando se paró frente a Thompson, se dio cuenta de que había estado anhelando compañía sin siquiera darse cuenta, pronto, Thompson se convirtió en una parte integral de la granja. Trabajó duro desde la mañana hasta la noche, no sólo ayudando a Elsa con las tareas diarias sino también aportando nuevas ideas para desarrollar esta tierra. Aporta entusiasmo, determinación y un fuerte deseo de construir un futuro con Elsa. Y Elsa, que alguna vez pensó que su vida estaría ligada para siempre a Canasio y los recuerdos de sus padres, comenzó a soñar con un nuevo futuro, un futuro en el que Thompson sería quien caminara con ella. Decidieron casarse después de sólo unos meses de conocerse. Su boda fue sencilla y se llevó a cabo en la granja con algunos amigos cercanos de la zona. A la brillante luz dorada del sol de la tarde, Elsa y Thompson intercambiaron votos sinceros. Para Elsa, fue un momento en el que sintió que su corazón se llenaba de esperanza por primera vez en muchos años. En cuanto a Thompson, ha encontrado su verdadero hogar. No sólo en la granja sino en el corazón de Elsa, los meses posteriores a su boda estuvieron llenos de felicidad. Thompson era como un fuego ardiente, dando vida a la granja que había estado en silencio durante tanto tiempo. Bajo su dirección, los campos de trigo se fortalecieron más que nunca, los árboles fueron cuidados cuidadosamente y se mejoró el sistema de riego. Construyó nuevos graneros, crió más ganado y buscó constantemente formas de mejorar las cosas. Elsa, de mujer acostumbrada a la soledad, siente una nueva alegría al compartir la vida con Thompson. Trabajaron juntos desde la mañana hasta la noche, planificando juntos la granja, dando la bienvenida a los brillantes amaneceres y contemplando la puesta de sol detrás de las colinas distantes. En su tiempo libre, a menudo se sientan en una pequeña silla de madera en el porche, tomante y hablan sobre el futuro, sobre lo que pueden lograr juntos. Thompson no solo ayuda a Elsa con el trabajo, sino también una fuente de aliento espiritual. Cada vez que Elsa se siente cansada o duda de sus habilidades, Thompson siempre está a su lado, le toma la mano y le recuerda que ya no tiene que luchar sola. Él siempre la animó a pensar en sueños más grandes, en una granja que no solo pudiera llegar a fin de mes sino que también pudiera prosperar, generando un cambio real. Su vida en común tiene días brillantes, pero también no está exenta de desafíos. Aunque Thompson siempre hace lo mejor que puede. Elsa a veces todavía siente la diferencia de edad y experiencia entre los dos. Ha vivido muchos acontecimientos en su vida, desde la pérdida de seres queridos hasta inviernos fríos y arduos. Thompson, con su entusiasmo y juventud, a veces no comprende del todo a qué se ha enfrentado Elsa. Pero cada vez que no están de acuerdo, Thompson siempre regresa con Elsa con sinceridad y gratitud por haberle dado la oportunidad de estar a su lado. Su amor no es perfecto, pero es una combinación de experiencia y pasión del pasado y del futuro. Saben que la vida les tendrá muchas dificultades por delante, pero tanto Elsa como Thompson creen que mientras se tengan el uno al otro lo superarán todo. Elsa se siente viva de nuevo y la granja, que antes era una carga, ahora es un símbolo de amor y esperanza. Cada mañana, cuando Thompson y Elsa estaban juntos en el campo, mirando el horizonte lejano, sabían que el futuro ya no les daba miedo. A su lado, Canasio estaba pastando tranquilamente, como un testigo silencioso de todo lo sucedido y de las cosas buenas que su vida juntos traería en el futuro. Los días felices en la granja parecieron pasar rápidamente y Elsa sintió que su vida entraba en una nueva página con mucha esperanza. Pero entonces todo empezó a cambiar. No fue un cambio repentino, sino como pequeñas grietas que aparecían gradualmente y luego se extendían por la superficie de una pared sólida. Hasta que no podían repararse, al principio, Elsa no notó los cambios en el comportamiento de Thompson. Todavía trabaja en la granja, pero su entusiasmo y pasión parecen desvanecerse. Las conversaciones entre ambos se volvieron breves y, en ocasiones, Thompson mostraba impaciencia ante las palabras de Elsa. Elsa trató de ignorarlo, diciéndose a sí misma que tal vez Thompson estaba cansado, que había demasiado trabajo que hacer y que todo se calmaría con el paso del tiempo. Pero entonces, los signos de separación se hicieron más claros. Thompson comenzó a pasar más tiempo afuera, saliendo de la granja más temprano y regresando más tarde. Pasaba muchas horas en las tabernas del pueblo, participando en fiestas que se prolongaban hasta altas horas de la noche. El dinero que ganaban con dificultad con la venta de productos agrícolas fue desapareciendo poco a poco en partidas inútiles. Elsa se preocupó aún más cuando vio a Thompson regresar a casa con signos de ebriedad, a veces sin decir una palabra sino simplemente recostado tranquilamente en la cama, dejando a Elsa con un vacío y una sensación de impotencia. Elsa intentó repetidamente encontrar una manera de hablar con Thompson, queriendo salvar la relación en la que tanto había confiado. Esperaba que Thompson notara el cambio en su comportamiento y comprendiera sus preocupaciones. Pero cada vez que abría la boca, Thompson solo sonreía levemente, incluso burlándose de las preocupaciones de Elsa. —Estás demasiado preocupada, Elsa. —No tienes que controlar todo así, dijo Thompson, su tono frío y desconocido, completamente diferente de la calidez que alguna vez le mostró, cada vez que escuchaba esas palabras, a Elsa le dolía el corazón. No podía entender por qué Thompson había cambiado tanto. Su amor alguna vez fue una gran esperanza en su vida, pero ahora es sólo un sueño roto. Por las tardes, cuando se sentaba sola en el porche. Observando a Canasio pastar pacíficamente al sol, Elsa sentía una profunda soledad que no podía compartir con nadie, el conflicto entre ellos no se detiene en las despiadadas palabras de Thompson. Poco a poco empezó a despreciar a Elsa. Ya no la miraba con ojos llenos de admiración y amor como antes. En cambio, cada vez que tuvo la oportunidad, Thompson soltó palabras amargas. Comenzó a criticar a Elsa por su edad, por la forma en que llevaba la finca. —Eres vieja, Elsa. —Ya no tienes fuerzas para entender cosas nuevas, dijo con tono lleno de sarcasmo. Las palabras de Thompson no sólo lastimaron a Elsa, sino que también la hicieron sentir como si gradualmente la estuvieran empujando al borde de la vida que había construido. Elsa siempre está orgullosa de su fuerza y capacidad para trabajar incansablemente. Pero ahora, bajo la mirada desdeñosa de Thompson, se sentía como una anciana. Perdida en la misma granja en la que había pensado toda su vida, había noches en las que Elsa no podía dormir. Se acostó en la cama, escuchando la respiración constante de Thompson a su lado con el corazón apesadumbrado. Recordó los días felices cuando empezaron a vivir juntos en la granja, cuando compartían todos sus sueños y esperanzas. Pero ahora todo parece haber sido arrastrado por el tiempo. Thompson ya no es el hombre que una vez amó y en quien confiaba. Se convirtió en un extraño en su propia casa. Un hombre que sólo se preocupaba por los placeres del exterior y se olvidaba de la responsabilidad y el amor que, una vez los unió a los dos, Elsa sintió dolor, pero sabía que no podía cambiar la situación. Hizo todo lo posible por aguantar, por hacer todo lo posible para salvar la relación. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía su propia impotencia. Thompson ya no quiere escuchar, ya no quiere compartir. Ha sido arrastrado a otro mundo, un mundo al que Elsa no puede llegar. La distancia entre ellos se hace cada vez más evidente. Thompson suele estar ausente, lo que deja a Elsa sola a cargo de la granja. Las tareas diarias se vuelven más pesadas que nunca, cuando Elsa tiene que asumirlas sola. Con el corazón cargado de tristeza. Sus conversaciones se redujeron ahora a breves y airadas discusiones. Elsa ya no reconoce al hombre que una vez amó y en quien confiaba. Al final, Elsa sólo pudo mirar hacia atrás, ver lo que tenía y preguntarse si ya era demasiado tarde. De la finca, que alguna vez fue un símbolo de amor y esperanza, ahora sólo le quedan recuerdos tristes. Elsa ya no encuentra alegría en su trabajo ni en sus momentos con Thompson. Una vez soñó con una vida pacífica y feliz en este lugar, pero ahora todo es sólo un sueño roto, Canasio. Su fiel amigo, permaneció a su lado, presenciando en silencio todos los cambios. Pero ni siquiera su presencia pudo aliviar el dolor en el corazón de Elsa. Cada vez que miraba los amables ojos de Canasio, Elsa sólo sentía una tristeza más profunda, como si hubiera perdido no sólo a Thompson sino también a ella misma. Después de largos meses de soportar la frialdad y la pereza de Thompson, Elsa sintió que no podía soportarlo más. Su corazón estaba cansado de ser menospreciada y después de muchos intentos por aguantar sin respuesta, Elsa se dio cuenta de que no tenía más remedio que actuar. No es una mujer débil y tranquila como piensa Thompson, y ahora es el momento de levantarse para proteger lo que ha construido. Elsa gestiona esta finca desde que sus padres estaban vivos. Durante esos años acumuló no sólo experiencias sino también activos para mantener y desarrollar este lugar. Cada centavo proviene de su sudor y esfuerzo, de los días abrasadores trabajando en el campo y de las noches de insomnio preocupándose por la cosecha. Pero Thompson, con su crueldad y avaricia, abusaba continuamente de su confianza. Cada centavo, cada activo por el que ella trabajó duro, él lo desperdició en diversión innecesaria. Dejando a Elsa con una carga cada vez mayor, todos los días, Elsa veía regresar a Thompson más tarde, con ojos indiferentes y cansados. Se dio cuenta de que a Thompson ya no le importaba la granja, ni su futuro ni la relación que alguna vez tuvieron. En lugar de intentar construir juntos, abandonó la responsabilidad y buscó satisfacción temporal fuera. Y Elsa sabe que si no actúa pronto, todo lo que ha construido a lo largo de su vida será completamente destruido por Thompson. Una tarde, después de revisar los libros, Elsa decidió confrontar a Thompson. Ella le informó que a partir de ahora tomaría el control total de las finanzas de la granja. Has gastado demasiado en cosas sin sentido y no puedo permitir que sigas arruinando todo lo que he construido, dijo Elsa, su voz tranquila pero decidida. Thompson se quedó allí, rígido por la sorpresa y la ira. No podía creer que la mujer que una vez despreció, que pensaba que era débil y débil, ahora pudiera levantarse y enfrentarlo de esa manera. Thompson sintió que su amor propio y su orgullo estaban profundamente heridos. En lugar de darse cuenta de su error, simplemente se sintió insultado. El ego de Thompson no le permite admitir que se equivocó, que Elsa es quien realmente mantiene viva esta granja. A partir de ese día, Thompson cambió por completo. Se volvió más frío y hostil. Las conversaciones entre ellos ahora están llenas de discusiones y críticas. Thompson sintió que había perdido poder y su frustración creció. Comienza a evitar a Elsa, tanto emocional como físicamente, dejándola sola y decepcionada. Incapaz de seguir gastando descuidadamente como antes, Thompson encontró otra forma de vengarse de Elsa. Cada vez que sale de la granja, no sólo va a sus tabernas habituales, sino que también se asocia con un grupo de personas sospechosas, estafadores. Personas que se aprovechan de los demás para obtener ganancias. Lo que Elsa no sabe es que Thompson está cayendo cada vez más profundamente en estas relaciones oscuras, donde la codicia y el engaño están a la orden del día, uno de los nuevos amigos de Thompson le dijo con voz llena de intriga, ¿por qué tienes que dejar que ella controle todo? Esta finca es grande y tiene bastantes activos. Mientras tengas suficiente gente que te respalde, podemos hacernos cargo sin que Elsa lo sepa. Esas palabras penetraron profundamente en la mente de Thompson, sembrando las semillas de un peligroso plan de venganza. No puede aceptar que Elsa, la mujer que una vez despreció, se atreva a controlar su vida y su fortuna. Impulsado por la codicia y el orgullo herido, Thompson comienza a hacer planes con su nuevo grupo de amigos. Trazan un complot para arrebatarle la granja a Elsa. Su plan incluía falsificar documentos legales, engañar a Elsa para que firmara contratos falsos y tomar gradualmente el control de sus activos. Thompson desempeña el papel de un marido que se disculpa y poco a poco recupera la confianza de Elsa al trabajar. Duro y tratar de ayudarla con el trabajo agrícola. Ella empezó a creer que tal vez él se había dado cuenta de su error y una vez más había aflojado su agarre. Pero Elsa no es alguien a quien se pueda engañar para siempre. Aunque Thompson parecía haber cambiado, la vigilancia todavía existía silenciosamente en su mente. Elsa notó que los ingresos de la finca ya no coincidían con lo que había calculado. Las transacciones financieras no son transparentes y existen muchos gastos de origen desconocido. La duda fue creciendo en Elsa y decidió averiguarlo todo. Una mañana, cuando aún no había salido el sol, Elsa siguió en silencio a Thompson y su grupo de amigos. Ella escuchó su conversación. Palabras vulgares e intrigantes resonaron claramente. Thompson y el otro grupo de personas planean hacerse cargo de su granja. Elsa sintió como si el mundo entero se derrumbara ante sus ojos. El hombre al que una vez amó y en el que confiaba, ahora conspiró para usurpar todo aquello a lo que había dedicado toda su vida. La ira y el dolor llenaron el corazón de Elsa. Ella sacrificó demasiado por este amor, ignoró el dolor y trató de mantener su fe en Thompson, pero al final, lo que recibió fue solo traición. Elsa sabía que no podía seguir dejando que todo cayera en manos del hombre que alguna vez consideró un pariente. Es hora de que ella actúe, se levante para proteger no solo la granja sino también su honor y sus creencias. Elsa regresó a casa llena de determinación. Ya no es una mujer débil que se somete fácilmente al control de los demás. Comenzó a planear tratar con Thompson y su grupo de amigos. Elsa sabía que esto no sería fácil, pero estaba lista para la pelea final. Con determinación e inteligencia, Elsa busca recopilar pruebas del complot de Thompson. Recurrió a amigos de confianza de la comunidad en busca de ayuda, por lo que comenzó a recopilar documentos importantes que demostraban la falsificación y el fraude de Thompson. Además de eso, Elsa endureció la gestión de las finanzas y los activos de la finca, sin dejar ningún resquicio para que Thompson y sus cómplices llevaran a cabo sus planes. Thompson no sabía que Elsa había descubierto su plan. Continúa confiando en que todo va según lo previsto y que con un poco más de tiempo la granja será completamente suya. Pero la caída de Thompson no provino de Elsa, sino de su propia codicia y traición. Elsa ya no es la mujer débil a la que una vez engañó y manipuló. Está lista para la batalla final, la lucha para proteger lo que es suyo. Incluso contra la persona que una vez más amó, finalmente, la verdad fue revelada. Thompson y su grupo de amigos son arrestados mientras intentaban llevar a cabo los pasos finales de su complot. Elsa, con su tenacidad y sabiduría, no solo protegió su finca sino que también mostró la verdadera fuerza de una mujer que nunca cede ante la adversidad. Thompson, en sus momentos finales, se da cuenta de que su caída no se debió a Elsa, sino a su propia avaricia y estupidez. Pero ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Elsa, con todo lo que ha pasado, ya no mira hacia atrás con arrepentimiento. Ella superó los desafíos más duros y ahora se mantiene firme sobre sus propios pies, más fuerte que nunca. Las nubes oscuras que cubren la granja de Elsa parecen indicar que algo malo está por suceder. El aire que alguna vez fue fresco ahora está cargado de tensión y desesperación. La casa alguna vez estuvo llena de risas y fe, ahora solo quedaba silencio y oscuridad. Elsa, una mujer que alguna vez estuvo orgullosa de su granja. Ahora enfrenta el colapso no solo de su matrimonio sino también de su propia fe en el amor y la vida. Thompson, que una vez trajo luz y esperanza a Elsa, es ahora la fuente de todo sufrimiento. En lugar de construir un futuro juntos, Thompson se convirtió gradualmente en el mayor enemigo de su vida. Su codicia y egoísmo destruyeron no solo el amor entre ellos sino que también destruyeron la granja, el lugar que Elsa consideraba su corazón. Cada día que pasa, la relación entre ellos se vuelve más y más tensa, como un hilo frágil dispuesto a romperse en cualquier momento. Elsa claramente sintió la distancia y la frialdad de Thompson, pero en el fondo, nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Hasta que una tarde, su tormenta interior estalló oficialmente en una confrontación inevitable, ese día, el cielo parecía presagiar una fuerte tormenta. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas que caían sobre los campos. Elsa estaba sentada en la pequeña oficina, revisando los libros en silencio, con los ojos tristes como si estuviera mirando un espacio infinito. Sabía que poco a poco todo estaba llegando a su fin, pero no esperaba que el final llegara tan rápida y violentamente. La puerta se abrió con fuerza, Thompson entró con los ojos rojos por el alcohol y la ira. Sus pasos vacilantes parecieron arrastrar la oscuridad del mundo exterior hacia la pequeña casa de Elsa. ¿Crees que puedes detenerme para siempre? Gritó, su voz llena de odio. Esta también es mi granja y recuperaré todo lo que me pertenece. Elsa no dijo nada, solo se puso de pie en silencio, mirando a Thompson con ojos llenos de decepción y tristeza. Ella lo amaba, confiaba en él y esperaba un futuro juntos. Pero ahora todos son cenizas. Elsa sabía que no había nada más que decir, que no había esperanza a la que aferrarse. Antes de que Elsa pudiera reaccionar, Thompson corrió hacia ella y le dio un fuerte puñetazo en el hombro. El repentino y brutal golpe hizo que Elsa se tambaleara y cayera al suelo. El dolor del golpe pareció traspasar su corazón, no solo dolor físico sino también dolor mental al tener que enfrentar la cruel traición de la persona que una vez amó. En ese momento, desde lejos, Canasio, el fiel burro de Elsa, intuyó el peligro que rodeaba a su amo. Estuvo en silencio todo el tiempo que Thompson estuvo causando problemas, pero cuando sonó el grito de dolor de Elsa, los instintos protectores de Canasio se despertaron inmediatamente. Corrió hacia la casa, sus fuertes patas pateando el suelo como si estuviera lista para enfrentarse a cualquiera que amenazara la seguridad de Elsa. Canasio, el burro originalmente gentil y leal, ahora se vuelve feroz como un valiente guerrero. Con inesperada velocidad y fuerza, Canasio corrió entre Thompson y Elsa, bloqueando al violento hombre y a la mujer que yacían en el suelo. Sus ojos brillantes miraron directamente a Thompson. Como si quisieran enviar una advertencia desafiante, Thompson, en su furia, no se dio cuenta del peligro. Gritó con la intención de seguir atacando a Elsa, ignorando por completo la presencia de Canasio. Pero en ese momento Canasio no dudó más. Le dio una poderosa patada al pecho de Thompson, enviándolo a volar hacia atrás, dando un salto mortal en el aire antes de golpear el duro suelo. El sonido de la caída de Thompson resonó en el espacio tranquilo como un trueno, poniendo fin a la ira que explotó en su corazón. Thompson yacía inmóvil en el suelo, sólo respiraba con dificultad y gemía de dolor. Elsa se sentó lentamente, sus ojos todavía llenos de confusión por lo que acababa de suceder. No podía creer que su leal burro pudiera reaccionar con tanta fiereza y protegerla. Los ojos de Canasio, normalmente gentiles, ahora miraron hacia Elsa con una mirada tranquilizadora, como diciendo que todo había terminado, que estaba a salvo. Elsa intentó levantarse y caminó lentamente hacia Thompson. Al verlo inmóvil, un sentimiento mixto brotó en su corazón, en parte era dolor, pero en parte de paz porque finalmente estaba libre de la pesadilla. Thompson, quien una vez fue su amor, ahora es sólo una extraña sombra. Su lesión fue más grave de lo que Elsa pensaba. Thompson no podía moverse, sus ojos miraban fijamente al cielo, ya no tan dominante y arrogante como antes. Elsa llamó rápidamente a una ambulancia. Aunque estaba abrumada por las emociones, Elsa sabía que eso era lo correcto. Ella no quería que esto sucediera, pero no podía quedarse quieta y ver a Thompson continuar arruinando su vida. Cuando llegó la ambulancia, se llevaron a Thompson esa noche. Los médicos le diagnosticaron una fractura de columna, una afección extremadamente grave, y podría enfrentarse a meses de reposo en cama. Cuando la silueta de la ambulancia desapareció, Elsa se giró para mirar su granja. Ya no sentía dolor, sólo vacío pero también lleno de serenidad. Comprendió que era el momento de recuperar el control de su vida. Canasio, todavía a su lado, como un fiel compañero que nunca la abandonó a lo largo de este difícil camino. Unos días más tarde, cuando Elsa regresó a casa del hospital después de encargarse de todo para Thompson, se paró frente a un gran campo, sintiendo la cálida luz del sol brillando en su rostro. La granja sigue ahí, su casa sigue en pie. El campo de trigo dorado brilla intensamente bajo el sol, un recordatorio de que aunque la vida tiene muchas tormentas, la vida y la fe siempre están presentes, para Elsa, Thompson ya no es una amenaza. Ella sabía que él nunca volvería. Y aunque su matrimonio terminó en miseria, Elsa no se arrepintió. Aprendió una gran lección sobre su propia fuerza y valor. Lo que Thompson le trajo fueron sólo heridas, pero a partir de esas heridas. Elsa renació y se convirtió en una mujer más resistente y fuerte que nunca, miró hacia Canasio, su fiel burro. Se mantiene en silencio, como símbolo viviente de lealtad y coraje. Elsa sonrió, sabiendo que había superado todos sus desafíos y estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida, un capítulo de libertad, fe y esperanza. Después del shock cuando Thompson resultó gravemente herido y hospitalizado, Elsa se dio cuenta de que su vida se encontraba en una nueva encrucijada, donde se vio obligada a elegir entre seguir viviendo en la oscuridad del pasado o dar un paso adelante con fuerza hacia la luz, liberarse. Del dolor y tormento del tiempo pasado. Los días oscuros bajo el control de Thompson han terminado. Pero las huellas que dejó en el alma de Elsa son heridas que aún no han sanado por completo. Su corazón sufrió mucho, pero ese mismo sufrimiento entrenó a Elsa para volverse más fuerte que nunca, las primeras semanas después de la hospitalización de la hospitalización de Thompson fueron difíciles para Elsa. Sentía como si estuviera caminando por un largo camino, donde se entrelazaban recuerdos de traición, burla y sentimientos de impotencia. Cada vez que piensa en el matrimonio que alguna vez fue esperanzador, Elsa no puede evitar sentirse amargada. Pero esta vez ya no está sola. Canasio, el fiel burro de Elsa, está siempre a su lado, como un compañero, tranquilo pero lleno de consuelo. Todas las mañanas. Cuando Elsa se sentaba en el porche mirando los dorados campos de trigo bajo el sol, Canasio estaba junto a ella, con sus ojos tiernos como diciendo que todavía tenía un amigo leal a su lado. Elsa se da cuenta de que la recuperación no es algo que pueda ocurrir instantáneamente. Las heridas físicas del ataque de Thompson eventualmente sanarán, pero el daño emocional tomará más tiempo. Tuvo que aprender a lidiar con sus propias emociones, con las pérdidas y el quebrantamiento que se habían producido. Elsa ya no es la mujer débil del pasado. Se dio cuenta de que había crecido a través de cada dolor, altibajos. Poco a poco, Elsa empezó a volver a la vida cotidiana. No se permitió sumergirse en la tristeza por mucho tiempo. La agricultura, la contabilidad y la administración agrícola la mantienen ocupada. Ella entiende claramente que nadie puede hacer este trabajo mejor que ella. La granja ha estado con Elsa desde que era niña, no es solo su propiedad, sino su vida. Cuida cada árbol y cada animal con amor y cuidado. Cuanto más trabajaba Elsa, más sentía que sus fuerzas regresaban gradualmente. Cada día que pasaba, se sentía un poco más fuerte y poco a poco recuperaba la fe en sí misma, la comunidad circundante, que se había mostrado sospechosa y distante de Elsa cuando Thompson estaba cerca. Ahora comenzó a mirarla con otros ojos. Se dieron cuenta de que Elsa no era una mujer débil o dependiente, sino una que había perseverado a través de los desafíos más duros de la vida. El respeto de quienes me rodeaban volvió gradualmente. Vieron una perseverancia y una fuerza extraordinarias en ella. Una persona que se levantó del quebrantamiento y reconstruyó su vida a partir de los pedazos. Vecinos y viejos amigos comenzaron a volver a visitar a Elsa con más frecuencia. No solo para ayudarla con las tareas del campo, sino también para charlar y compartir. Elsa se dio cuenta de que ya no estaba sola. Durante su recuperación, Elsa enfrenta una gran decisión. ¿Debería continuar con su matrimonio con Thompson? El matrimonio en el que una vez puso todo su amor y confianza ahora solo queda dolor y dolor. Elsa sabe que Thompson nunca cambiará. Lo que hizo destruyó toda su confianza. Y aunque Thompson todavía estaba en el hospital, se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo a la sombra de ese hombre. Es hora de acabar con todo, de abrir un nuevo capítulo en la vida, una mañana. Mientras la luz del sol entraba por la ventana de la oficina, Elsa se sentó frente a los papeles del divorcio. Pensó mucho en esta decisión y ahora, cuando sostiene un bolígrafo en la mano, sabe que fue lo correcto. Sus manos temblaban levemente, pero en su corazón sentía una extraña paz. Ya había sufrido bastante y no había razón para seguir prolongando ese sufrimiento. Al firmar los papeles del divorcio, Elsa sintió como si se le quitara una gran carga de encima. Respiró hondo y, por primera vez en años, Elsa se sintió aliviada y libre. El divorcio pone fin oficialmente a un capítulo desafiante en la vida de Elsa. Pero también le abrió una nueva puerta, donde ella controlaba completamente su vida. Ya no tenía que vivir bajo el control de Thompson, ya no tenía que temer sus burlas o acciones violentas. Elsa regresa a la granja, pero esta vez trabaja con ilusión y determinación. Ya nada puede detener a Elsa. Comenzó a planificar el futuro, desde mejorar los sistemas de riego hasta ampliar la producción. Elsa entiende que esta finca no es solo un legado dejado por sus padres, sino también un símbolo de su resiliencia. Con el paso del tiempo, bajo la ingeniosa gestión de Elsa, la finca se fue desarrollando con fuerza. La siguiente cosecha fue un gran éxito y le dio a Elsa una ganancia significativa. Con ese dinero, no solo mejoró su vida sino que también invirtió en la finca, convirtiendo este lugar en uno de los puntos brillantes de la zona. Elsa no solo conservó el legado de su familia sino que también lo convirtió en un símbolo de perseverancia, fuerza y determinación. La gente de la zona la menciona constantemente como un ejemplo de superación de dificultades y de reconstrucción de vidas, aunque hay momentos en los que Elsa recuerda el pasado con cierto arrepentimiento. Comprende que todo lo que ha experimentado son solo lecciones valiosas que la ayudan a ser más fuerte y resiliente. Ya no es la mujer débil y fácilmente dominada de antes. Elsa ha renacido del sufrimiento con el corazón más fuerte que nunca. Su vida ahora ya no depende de nadie más, sino que ella misma es quien controla su destino. Canasio, el fiel amigo de Elsa, está siempre a su lado, como símbolo de lealtad y valentía. Cada vez que Elsa sale al campo, Canasio la sigue silenciosamente, como un amigo que nunca se va. Elsa sabe que, aunque la vida tiene muchos retos por delante, nunca tendrá que afrontarlo sola. La granja de Elsa es ahora más que un simple lugar para cultivar y criar ganado. Se ha convertido en un símbolo de fuerza y renacimiento. La historia de Elsa se cuenta como un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y triunfar. Elsa, de una mujer que alguna vez estuvo herida y perdida, ahora se ha convertido en un símbolo vivo de perseverancia y coraje. Su vida, después de muchos altibajos, finalmente encontró la paz y la felicidad que merecía. Gracias por acompañarme en este viaje tan significativo. Te deseo todo lo mejor y que la paz y la felicidad te acompañen siempre. Nos vemos de nuevo en los próximos viajes.